Música Hoy vamos a preparar estos ricos guaraches de cecina y carne asada hechos a mi manera Música Aquí tengo chiles puya, 3 chiles pastillas, 1 trozo de cebolla y 2 ajos grandes La cantidad de chiles va al gusto Tomatillo, no les puedo decir la cantidad de tomatillo porque como ven yo lo tenía en el congelador Carne seca, yo la conozco como cecina También voy a asar esta carne, es de esnillo Nada más le voy a poner pimienta Le voy a poner poquito sazonador de sal Y jugo Maggi, nada más Lechuga y queso fresco Trijoles Y sal Aquí les muestro la maseca con la que preparo yo los guaraches Tengo maseca que uso para hacer las tortillas Maseca para tamal y harina de todo uso Música A mi no me gusta mucho condimento Un poco de jugo Maggi Música A mi me gusta partir los chiles en pedacitos para que me quede más sabrosa la salsa Porque así voy a tostar también la semillita de los chiles Aquí separé los chiles de la semilla Música La voy a tostar cuando ya casi los chiles están listos Música Aquí ya voy a poner la semilla Música Aquí sigue la cebolla y los ajos para que queden bien tostados Música Música El tomatillo quedo así con este juguito porque estaba congelado pero quedo asadito y este juguito lo voy a utilizar para moler los chiles y va a quedar muy rica la salsa Música Agua la necesaria Música Una cucharada de sal Música Aquí molí los chiles, el ajo, la cebolla y le puse sal Ya la probé y está muy sabrosa Ahora le voy a poner el tomatillo Música Recuerden que va al gusto los chiles y el tomatillo Música Música Aquí voy a empezar a cortar la carne porque la voy a hacer con la salsa que molí Miren que bonita carne Muy delgadita, muy bien hechecita Música Música Aquí vamos a dorar ya la cecina Voy a poner solo la mitad y ahorita la otra mitad Música 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 Vean amigos que deliciosa se ve esta carne Hasta parece que voy a almorzar allá en el rancho Ya estamos esperando que hierva esta salsita Ya no le puse aceite Porque con el aceite que tenía la carne Con ese se va a cocer la salsa Aquí ya apague la llama de la parrilla Miren que bonito quedó la cecina con la salsa Miren que espesita, mira Como cuanto tiempo la dejaste hirviendo Más o menos 8 minutos Música Música Aquí voy a poner 4 tazas de maseca para tamal Ahí van ya 2 3 4 4 Una De maseca para las tortillas Para que agarre su mejor sabor Una de harina para todo uso Una poca de sal Esta harina para tamal Como dijera en el rancho Cuando voy al molino Esta quebradita la masa Sale quebradita la masa Música Y agua la necesaria Música Ahora vamos a preparar Los huaraches a mi manera Así los preparo desde que estaba yo en el rancho Música Los originales son de la ciudad de México ¿Verdad mamá? Si, aquellos les ponen frijoles en medio Pero nada que ver con estos Yo los voy a hacer Así como nos los hemos comido Desde que estábamos ahí en México Música Del tamaño que ustedes lo quieran Van a hacer la bolita de masa Música Música También los puedo hacer en la máquina De las tortillas ¿Se te hace más fácil así o la máquina? De las dos maneras Si Música Aquí le vamos a poner aceite al comal Música Y vamos a regresar aquí Los huarachitos Música 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 Esta es la manera que a mi me gusta Preparar los huaraches Le voy a poner frijoles Música Carne asada Música Miren la cecina que rica Miren Bien espesito Que quedó la salsita Música Música Este es queso fresco Música Música Al de carne asada Le vamos a poner de esta rica salsita Que tenemos aquí Amigos si quieren la receta De esta salsa Por favor comenten Para grabarla con mi mamá Y así quedaron estos ricos huaraches Hechos a mi manera Recuerden Ustedes pueden ponerle de la carne Que ustedes quieran O también con tingas Salen muy sabrosos Amigos Si les gustó la receta de hoy No olviden dejar su like Comentar Y compartir Gracias Hasta el próximo video Música Así tostaditos los chiles Por eso los hago aquí afuera Porque adentro pega tos Pero sale muy sabrosa la salsa Si mamá Si mamá adentro pega mucho atroz Amigos yo con la mascarilla apenas estoy aquí al 100 Porque ahora si Ay pensé que Ay no Si aquí también pega tos amigos Es mentira Ay 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 Pensé que la mascarilla me iba a ayudar Pero no Ay mamá que mentirosa eres Pega tos Ay 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 Gracias Oscar por esta carne que me mandaste Está muy bonita Mamá y cuando compraste este comal Este comal me lo mandó mi Mi amiga Gloria de Corcoran Ella lo compró en el remate de De Genford Ella va al remate Amigos el tamaño del huarache También ya depende de su pie No no es cierto Miren amigos como si parece la suela de un zapato Vean parece que acá tiene los dedos Y allá es para donde va el talón Vean por eso se llaman huaraches Yo digo La mascarilla